La amada inmóvil, la escribió amado Nervo todavía bajo el efecto lacerante de un dolor sin límites al perder para siempre a Ana Cecilia Luisa Dayez, el amor de su vida, y la más querida musa de su inspiración fecunda. Es precisamente el prólogo maravilloso, la prosa que sólo una angustia infinita podía lograr tan magistralmente, la que ofrecemos en este audiolibro, complaciéndonos en brindar una bella obra de uno de los máximos poetas mexicanos. Amado Nervo dice en el prólogo. Creí que serenidad sería mi último libro de versos, y así lo afirmé a un amigo. Esta afirmación me perdió, porque la vida no gusta de que le tracen caminos, y el arcano burla los propósitos de los hombres. He vuelto, pues a componer poemas. Un nuevo dolor, el más formidable de mi vida, los ha dictado, y sollozo a sollozo, lágrima a lágrima formaron al fin el collar de obsidiana de estas rimas. Siete años más tarde de haber enterrado a Ana Cecilia, amado Nervo alcanzó la serena dignidad de la muerte. No tenemos ya por qué compadecerlo. Pero la bellísima obra que produjo su dolor, el poético e incomparable legado que nos dejó, debemos recordarlo, aunque nos transporte al océano de dolor que lo ahogó en aquel entonces. Enrique Rambal, con la música y el llanto de su voz, es quien repite aquellas frases que salieron de un alma atormentada. Y lo hace tan magistralmente como amado Nervo las escribió. Todo el sentimiento, toda la fuerza de la mano y de la muerte de Nervo, vibran en las palabras de Enrique Rambal, como un homenaje al poeta desaparecido, como un canto de amor a la más amada de las muertas. El genio de Nervo se funde en la riqueza de los acentos de la voz de Rambal. El genio de Nervo se funde en la riqueza de la voz de Rambal.